Estudio Bíblico Escuela Dominical Domingo 07 de abril de 2024 Tema, Lámparas que representan a la Iglesia de Cristo Lección, Números 8 versículos 1 al 4 Texto, San Mateo 5 versículo 14 Comentario, La metáfora de las lámparas utilizada en las Escrituras ofrece una imagen poética y profunda de la identidad y misión de la Iglesia de Cristo. Jesús mismo, en sus enseñanzas, hizo referencia a la Iglesia como la, Luz del Mundo, Mateo 5 versículo 14 Estableciendo la base para entender la importancia de las lámparas como símbolo espiritual, las lámparas representan la Iglesia, cada creyente siendo una luz que irradia la verdad y el amor de Cristo en un mundo lleno de oscuridad espiritual. 1. El mandato de ser luz en el mundo Jesús encargó a sus seguidores la tarea de ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Las lámparas representan el llamado de la Iglesia a iluminar con la verdad y el amor de Cristo, Mateo 5 versículos 14 al 16 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 2. La parábola de las diez vírgenes La parábola destaca la importancia de tener lámparas encendidas, simbolizando la preparación constante y la vigilancia de la Iglesia ante la venida de Cristo, Jesús comparte la parábola de las diez vírgenes, ilustrando la necesidad de estar preparados para el regreso del Esposo, Cristo. Leas en Mateo 25 versículos 1 al 13 3. La función de iluminar el camino Las lámparas no sólo proporcionan luz para aquellos que la poseen, sino que también iluminan el camino para otros. La Iglesia, como lámpara, tiene el propósito de guiar a otros hacia la verdad y la salvación, Salmo 119 versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. 4. La manifestación de la gloria de Dios 5. La responsabilidad de cuidar la llama La parábola de las diez vírgenes enfatiza la importancia de cuidar la llama de nuestras lámparas. La Iglesia debe velar por la pureza y la intensidad de su testimonio, primera a los tesalonicenses 5 versículo 19, no apaguéis al espíritu. 6. Ser testigos en las tinieblas La Iglesia, como lámpara encendida, es llamada a ser testigo de la verdad de Cristo en medio de las tinieblas del mundo, Jesús envía a Pablo para que abra los ojos de los gentiles, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en mí, léase en Hechos 26 versículo 18. 7. La promesa de la luz eterna La Biblia concluye con la promesa de una ciudad celestial que no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. 8. La Iglesia anhela participar en esa luz eterna. Apocalipsis 21 versículo 23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 9. Conclusión La responsabilidad de cuidar la llama, ser testigos en las tinieblas y manifestar la gloria de Dios ha emergido como temas clave en nuestra exploración. La Iglesia, como lámpara, tiene la tarea de mantener su testimonio claro y sin mancha, sirviendo como un faro de esperanza en un mundo que a menudo yace en la oscuridad. Finalmente, hemos contemplado la promesa de la luz eterna en la Nueva Jerusalén, donde la gloria de Dios ilumina todo. Esta visión nos inspira a anhelar un futuro glorioso donde la luz de Cristo brillará de manera inmutable y perfecta. Primer título Dios ordena la disposición de las lámparas Versículos 1 y 2 Léase, San Lucas 12 y 35, Filipenses 2 y 15 Comentario La orden divina para la disposición de las lámparas en el tabernáculo no sólo es un relato histórico, sino un poderoso símbolo de la relación ordenada y reverente que Dios anhela tener con su pueblo. En este contexto, la disposición de las lámparas no es simplemente una cuestión logística, sino un recordatorio de la importancia del orden, la adoración y la dependencia continua en la vida del creyente. La creación del candelabro de oro puro, con sus lámparas cuidadosamente dispuestas, refleja la atención meticulosa de Dios al detalle y su deseo de una adoración estructurada y ordenada. Este mandato divino establece las bases para comprender la conexión entre la luz divina, la adoración y la vida espiritual. 1. Desde el principio, Dios establece un orden específico para las lámparas en el tabernáculo. Este orden refleja la importancia de la estructura y la adoración organizada en la vida del pueblo de Dios. Éxodo 25 versículo 31 1. Harás asimismo un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. 2. La disposición específica de las lámparas en el candelabro simboliza la luz divina que guía y revela el camino para el pueblo de Dios. 2. Números 8 versículos 2 y 3 Habla a Aarón, y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia el candelero. Y Aarón hizo así, levantó las lámparas hacia la parte anterior del candelero, como Jehová no mandó a Moisés. 3. Dios es un Dios de orden, y la disposición específica de las lámparas refleja su deseo de que todo en su presencia sea hecho con precisión y cuidado. 4. Primera a los Corintios 14 versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. 4. La disposición ordenada de las lámparas también simboliza la perfección y la completitud que sólo se encuentran en la presencia de Dios, Mateo 5 versículo 48, Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 5. La luz que emana de las lámparas representa la revelación divina, guiando a Israel en su jornada y simbolizando la presencia continua de Dios en sus vidas, Salmo 119 versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 6. La disposición ordenada de las lámparas también apunta a la importancia de la adoración estructurada y reverente que refleja el carácter santo de Dios, Salmo 29 versículo 2, Dada a Jehová la gloria debida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. 7. Dios instruye a su pueblo para que encienda las lámparas todas las noches, lo que implica una adoración constante y una dependencia continua de su luz, Éxodo 27 versículos 20 y 21, Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. 8. La disposición de las lámparas enfatiza la necesidad de mantener una conexión íntima con Dios, siendo nutridos por el aceite del Espíritu Santo, Zacarías 4 versículo 6, Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 9. La luz de las lámparas también simboliza la revelación progresiva de Dios a su pueblo, guiándolos en su conocimiento y propósito, Proverbios 4 versículo 18, Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 10. La disposición de las lámparas anticipa la venida de Cristo, la luz del mundo, que ilumina la oscuridad espiritual y nos guía hacia la presencia del Padre, Juan 8 versículo 12, Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 11. Conclusión, el relato de cómo Dios ordenó la disposición de las lámparas en el tabernáculo nos deja conexiones profundas sobre la importancia del orden, la adoración y la dependencia continua en la vida del creyente. 12. A medida que reflexionamos sobre este mandato divino, extraemos conclusiones valiosas que impactan nuestra comprensión de la relación que Dios anhela tener con su pueblo, en primer lugar, hemos visto que la disposición ordenada de las lámparas refleja el carácter mismo de Dios, quien es un Dios de orden y precisión. Esta atención meticulosa a los detalles nos enseña sobre la importancia de acercarnos a Dios con reverencia y respeto, buscando ordenar nuestras vidas según sus principios. 13. La luz que emanaba de las lámparas no sólo iluminaba el tabernáculo, sino que simbolizaba la revelación divina. Esta luz representaba la guía de Dios en la vida de su pueblo, revelando su voluntad y propósito de manera progresiva. Así, la disposición de las lámparas nos recuerda la necesidad de depender continuamente de la luz del Espíritu Santo en nuestra jornada espiritual. La disposición de las lámparas también apunta a la importancia de la adoración ordenada y estructurada. Dios desea que nos acerquemos a Él con corazones preparados y en un ambiente que refleje su santidad. La adoración ordenada es un testimonio de nuestra dedicación a un Dios que merece lo mejor de nosotros. En última instancia, esta disposición de las lámparas anticipa la venida de Cristo, la luz del mundo. Jesús cumplió perfectamente el mandato divino de iluminar nuestras vidas, guiándonos fuera de las tinieblas espirituales y revelándonos el camino hacia la comunión con Dios. Segundo título Llamado a mantener las lámparas encendidas Versículo 3 Léase, San Lucas 11 versículo 33, Efesios 5 versículo 6 Comentario, En la narrativa bíblica, las lámparas que arden continuamente en el tabernáculo llevan consigo un simbolismo profundo y relevante para la vida espiritual de cada creyente. Este llamado a mantener las lámparas encendidas es más que una simple instrucción, es una exhortación persistente que resuena a lo largo de las Escrituras, recordándonos la importancia de la vigilancia espiritual y la conexión constante con Dios. El tabernáculo, lugar donde residía la presencia de Dios entre su pueblo, requería que las lámparas ardieran sin cesar. Este acto no sólo proporcionaba luz física, sino que también llevaba consigo una simbología espiritual profunda. Cada lámpara que permanecía encendida era un testimonio de la continuidad de la comunión con Dios. Este llamado nos insta a mantener nuestra luz espiritual encendida en medio de las tinieblas del mundo que nos rodea. Es un recordatorio de que, al igual que las vírgenes prudentes en la parábola de Jesús, debemos estar preparados y llenos del aceite del Espíritu Santo en todo momento. 1. Este llamado a mantener las lámparas encendidas nos recuerda la necesidad constante de estar alerta espiritualmente. Así como las lámparas en el tabernáculo debían arder continuamente, nosotros también debemos cuidar nuestra conexión con Dios para no perder la luz espiritual. Levítico 24 versículo 2 Ordena a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacado, para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. 2. La advertencia de mantener las lámparas encendidas es un recordatorio de la importancia de la constancia en la vida cristiana. No sólo necesitamos encender nuestras lámparas, sino también mantenerlas ardiendo con diligencia. Mateo 25 versículo 4 Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. 3. Mantener las lámparas encendidas implica una conexión continua con la fuente de luz, simbolizando nuestra dependencia del Espíritu Santo. Es un llamado a mantener una relación viva y constante con Dios. Efesios 5 versículo 18 No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 4. La parábola de las diez vírgenes subraya la necesidad de estar preparados en todo momento. Mantener las lámparas encendidas es una exhortación a vivir en anticipación de la venida del Señor. Mateo 25 versículo 13 Vela, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5. Mantener las lámparas encendidas también implica evitar la negligencia espiritual. Debemos estar comprometidos con el crecimiento espiritual y la comunión constante con Dios para evitar que nuestra luz se apague. Hebreos 2 versículo 1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 6. Este llamado a mantener las lámparas encendidas destaca la responsabilidad individual en nuestra relación con Dios. Cada creyente tiene la tarea de cuidar su propio aceite espiritual y mantener viva la llama de la fe. Filipenses 2 versículo 12 Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 7. Mantener las lámparas encendidas también implica ser conscientes de las distracciones y tentaciones que pueden apagar nuestra luz espiritual. Es un recordatorio de estar en guardia contra las influencias que podrían debilitar nuestra fe, 1 Pedro 5 versículo 8 Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 8. El llamado a mantener las lámparas encendidas es un desafío a vivir con un propósito claro y una dedicación constante a Dios. No es sólo una tarea, sino una expresión de amor y devoción al Señor, 1 Corintios 16 versículo 13 Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. 9. Mantener las lámparas encendidas implica buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo, permitiendo que Él la vive y renueve nuestra vida espiritual, Gálatas 5 versículo 16 Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 10. Tima instancia, el llamado a mantener las lámparas encendidas nos invita a una vida de constante comunión con Dios. 10. Es un recordatorio de que la verdadera luz que necesitamos proviene de Él, y nuestra responsabilidad es mantenernos conectados a la fuente de toda luz, Juan 15 versículo 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mi nada podéis hacer. 11. Conclusión, la parábola de las diez vírgenes nos recuerda que debemos estar preparados en todo momento. 12. La constante llenura del aceite del Espíritu es esencial para enfrentar los desafíos y mantenernos firmes en nuestra fe. 13. La llamada a mantener las lámparas encendidas es un recordatorio de que nuestra comunión con Dios no debe ser intermitente, sino constante y renovada día a día. 14. La responsabilidad personal en nuestra relación con Dios también destaca en esta conclusión. 15. Mantener las lámparas encendidas no es sólo un deber, sino una expresión de amor y devoción hacia nuestro Creador. 16. Cada llama que arde testimonia la conexión viva y continua con el Señor. 16. En última instancia, esta exhortación nos impulsa a vivir con propósito y a estar en guardia contra las distracciones que podrían apagar nuestra luz espiritual. 17. Es un llamado a buscar la llenura del Espíritu, a permanecer en Cristo y a ser como las lámparas encendidas en el tabernáculo, irradiando la luz de la presencia de Dios. Tercer título. La iglesia, cual candelero de oro puro, es labrada a martillo. Versículo 4. Léase, Jeremías 23 versículo 29, Apocalipsis 1 versículo 20. Comentario, la imagen de la iglesia como un candelero de oro puro, labrado a martillo, nos sumerge en una comprensión profunda de la obra transformadora de Dios en la comunidad de creyentes. Este simbolismo, arraigado en las Escrituras, revela no sólo la belleza y la exquisitez que Dios busca en su pueblo, sino también el proceso detallado y a menudo desafiante que implica la formación de la iglesia. El candelero de oro puro, mencionado en el Antiguo Testamento en el contexto del tabernáculo, era una obra maestra labrada a martillo. Cada detalle, desde su pie hasta sus flores, era cuidadosamente moldeado por el trabajo del artífice. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre cómo la iglesia, como el candelero, es formada y perfeccionada por la intervención divina. El proceso de ser labrados a martillo sugiere un modelado cuidadoso y deliberado. Así como el hierro es agusado para cumplir su propósito, la iglesia es formada a través de experiencias, enseñanzas y la guía del Espíritu Santo. Cada golpe tiene un propósito divino, contribuyendo a la formación de una comunidad de creyentes fuerte y centrada en Dios. Uno comparación de la iglesia con un candelero de oro puro nos revela la exquisitez y la pureza que Dios busca en su pueblo. Así como el oro puro es moldeado para formar un candelero, la iglesia es formada por la mano divina para cumplir su propósito en la tierra. Éxodo 25 versículo 31 Harás a sí mismo un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. 2. Abrada a martillo implica un proceso de formación que puede ser desafiante pero necesario. De manera similar, la iglesia, al ser labrada por las experiencias y enseñanzas divinas, crece y se perfecciona para reflejar la gloria de Dios. Proverbios 27 versículo 17 Hierro hierro aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. 3. El martillo simboliza la intervención divina en la vida de la iglesia. Cada golpe de corrección, enseñanza o prueba contribuye a la formación de una comunidad de creyentes fuerte y centrada en Dios, Hebreos 12 versículo 6, Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 4. Así como el candelero tiene diversas partes, la iglesia está compuesta por diferentes miembros con dones y funciones únicas. 5. La labrada a martillo asegura que cada parte sea moldeada según el propósito divino, primera a los Corintios 12 versículo 12, Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 5. La labrada a martillo también destaca la necesidad de resistencia y firmeza en medio de las pruebas. 6. La iglesia, al ser moldeada, aprende a permanecer fuerte en la fe y a reflejar la luz de Cristo en cualquier circunstancia, Santiago 1 versículo 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 6. La labrada a martillo es un proceso detallado que resalta la importancia de la perfección en la obra de Dios. 7. Cada golpe está diseñado para conformar la iglesia a la imagen de Cristo, revelando su gloria de manera más completa, Efesios 4 versículo 13, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 7. La labora a martillo también resalta la necesidad de humildad en la iglesia. 8. Al someterse al proceso divino, la comunidad de creyentes reconoce su dependencia de Dios y su sabiduría para ser formado según su diseño, Primera de Pedro 5 versículo 6, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. 8. Cada golpe a martillo es un acto de amor divino que busca eliminar impurezas y conformar a la iglesia a la semejanza de Cristo. La iglesia, al ser moldeada, refleja la pureza y la santidad que provienen de la mano de Dios, Primera de Juan 3 versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 9. La iglesia, al ser labrada a martillo, se convierte en un testimonio viviente de la obra transformadora de Dios. 10. Cada golpe es un recordatorio de que Dios está activamente involucrado en perfeccionar y conformar a su pueblo, Filipenses 1 versículo 6, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 10. La imagen del candelero labrado a martillo también destaca la hermosura y la magnificencia que Dios busca en su iglesia. 11. Cada creyente, al ser formado por el Divino Artífice, contribuye a la resplandeciente luz colectiva que brilla en el mundo, Mateo 5 versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión, en esta conclusión, podemos afirmar con confianza que la iglesia, como candelero de oro puro labrado a martillo, está en proceso continuo de ser perfeccionada. En cada paso, en cada desafío, en cada experiencia, Dios está activamente involucrado, trabajando para revelar su gloria a través de su pueblo. La labor a martillo nos ha recordado que la iglesia no es accidental ni aleatoria, sino que es cuidadosamente moldeada por la intervención divina. Cada golpe, aunque pueda parecer desafiante, tiene un propósito, revelar la belleza y la gloria de Dios en la comunidad de creyentes. Así como el candelero tiene diversas partes, la iglesia está formada por individuos con dones y llamados específicos. Esta diversidad, lejos de ser una casualidad, es parte integral del diseño divino que busca reflejar la riqueza y la unidad en Cristo. Texto. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. San Mateo 5 versículo 14. Comentario del texto, Jesús inicia con un llamado afirmativo, declarando que vosotros sois la luz del mundo. Esta afirmación va más allá de un mero estatus, es un recordatorio de la influencia y la responsabilidad que los seguidores de Jesús tienen en el mundo. Al igual que la luz disipa la oscuridad, la presencia y las acciones de aquellos que siguen a Cristo deben disipar la ignorancia, la injusticia y la desesperación en el mundo. La imagen de una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder refuerza la idea de que la luz cristiana no debe permanecer oculta ni confinada. Más bien, debe ser visible, accesible y ejercer un impacto notable en el entorno. Así, Jesús llama a sus seguidores a ser testigos activos y visibles de su verdad y amor, proyectando la luz de la esperanza en medio de la oscuridad del mundo. Referencias para el texto. Filipenses 2 versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminarse en el mundo. Efesios 5 versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Juan 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera a los tesalonicenses 5 versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Lucas 11 versículo 33. Nadie que enciende una lámpara la pone en oculto, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendicio n para su vida. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Dios le vengida. ATT. Administrador de alabanzas y EPE. Si tienes pena, su aflicción, o en conflicto tú estás, hay alguien que por ti murió, su vida dio por ti, por mí. Por su perdón puede sentir la dicha plena de vivir. Acepta hoy la salvación, la salvación, pues junto a él por ti vendrá. Hay alguien que por ti murió, cuando sufrió, cuando sufrió, no sé qué por. Cuánto amor, cuánto amor, tú alguna vez pensas en él. Cuánto amor, cuánto amor, cuantos amor, precioso yo, de Emanuel. Amén. 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 Con estrenas su aflicción, por el conflicto tú estás. Hay alguien que por ti murió, su vida dio por ti, por mí. Por su perdón, puedes sentir la dicha plena de vivir. Acepta hoy la salvación, pues junto a Él por ti vendrá. Hay alguien que por ti murió, cuando sufrió, no sé qué fue. Cuánto amor, cuánto amor, tú alguna vez pensaste en Él. Cuánto amor, cuánto amor, precioso nombre de Manuel. Hay alguien que por ti murió, cuando sufrió, no sé qué fue. Cuánto amor, cuánto amor, tú alguna vez pensaste en Él. Cuánto amor, cuánto amor, precioso nombre de Manuel. Cuánto amor, cuánto amor, qué fue. Cuánto amor, cuánto amor, cuénto amor. Cuánto amor, tú alguna vez pensaste en Él. Cuánto amor.